La naturaleza tiene su música propia, con eso se toca la música, a través de los animales que se escucha alrededor, y eso es música, eso es música, para mí y para otros. Al tocar ya se siente todo, llorar, reír, gritar, saltar, todo eso, dentro del cuerpo. Yo soy Jesús Daniel Vareiro Mendoza, soy de la ciudad de Yahuaro, tengo 19 años, estudio música, también me voy al colegio, el último año ya. Vivo con mi hermana, mi mamá Chumina, con mis tías, con mis sobrinos, y con mi mamá y con mi papá, yo vivo casi con todos. Tengo un hijo que no es biológico, Jesús Vareiro, hace 19 años, que forma parte de mi familia, y es la luz de la casa. El hijo lo reconoce, fue desde el principio que estaba en el Hospital Nacional, lo reconoce. El hijo lo dejó, no sé más de alta, no retiró el hospital y no lo dejó. Y recuerdo que mamá le dijo a su papá que si confiaba en ella, que le dé a la criatura, que ella le iba a traer a casa mientras que él vuelva a su ciudad para juntarla a su familia, juntar el dinero y volver porque Jesús tenía que hacerse muchas cosas todavía, incluso cirugía. Después de un mes y piquito vino su papá, su mamá, su hermano, ya se instalaron. Lastimosamente su mamá falleció cuando él cumplió un año y en base a eso él ya vino a quedarse definitivamente con nosotros. Yo le conocí cuando él tenía dos años, primeramente siendo su niñera, de ahí nos conocimos más, le conocimos a su papá, nos conocimos y nos agarramos prácticamente. Me encariñé muchísimo con ellos los dos, ahora que estaban ahí, con él más porque con él tenía que estar más tiempo, más tiempo haciéndole el ejercicio, todo eso, todos sus quehaceres que tenía que hacerle. Cuando yo empecé en la música, ay Dios mío, escándalo, era ruido lo que escuchaba, y a mi mamá no le gustaba. Siempre estaba con esa estrellita, estrellita, yo me desesperaba, quería que avance. Él se metió en la música de los ocho años, pero no seguido. Por tema de enfermedad, que se internaba. Tenía que dejar la música. No podía continuar con la música porque tenía que reposar. Y me llevaba años reposando. Cuando salía de una cirugía, era empezar de cero. Mi miedo era que él nunca iba a llegar a leer una partitura, ya que sabíamos cuál era el diagnóstico de él. Según uno de los neurólogos me dijo que es un milagro que él esté como esté porque tenía que estar parapléjico. Que su cerebro, un lado le ha indicado una cosa y el otro lado otra cosa, entonces él entraba en esa confusión. Un tiempo atrás tuve un bajón, lloraba todo el día, sentía que no me salía nada. Me ensayaba y no me salían las músicas, no me salían las notas. Y yo en ese lazo una vez estaba tan preocupada porque yo veía que él no avanzaba. Le dije a su profesor que le enseñe de oído. Y ahí me contestó su profesor que va a leer y que va a llegar lejos. El violín es un instrumento muy difícil, tiene varias complicaciones. Aprender a trabajar la mano derecha, la mano izquierda, la coordinación. Cuestiones que con mucha perseverancia conseguía. Le puse a una profesora particular para que le damos una ayuda y ahí salimos. Muchísimo apoyo de parte de su familia. Llevarle, traerle, cargar sus cosas. Nos turnamos prácticamente con él. Nos llamamos de uno si no puede, pasa el otro de otro si no puede, el otro así completo. Para poder llevarle, ir a acompañarle en donde sea. Todo el fruto que está haciendo ahora es gracias a Teletón que nos ayudó a independizarse, subirse, bajarse de un lugar a otro, irse, socializarse en todos los sentidos. Prácticamente le ayudó. La fisioterapia me ayudó a fortalecer los músculos del brazo, moverme de un lugar a otro. Yo de mi parte lo que aprendí de Teletón es dejarle ser independiente. Eso me costó muchísimo. Teletón me ayudó muchísimo a superar la timidez. Teletón me ayudó a estudiar la música, a gustar su pelea. Hoy como soy un super profesional. No fue nada fácil también. Fui remando y ahora estoy donde estoy. Él gracias a su esfuerzo se ganó el puesto de concertino, que es, entre, en una orquesta de cámara, es el puesto más alto. Es el, después el director, el que comanda la orquesta. Me decía mi profesor Alejandro, tenía que practicar muchísimo hasta que me sangre los dedos. Y es cierto, te sangran los dedos. La música es su mayor alegría, su mayor tesoro, su mayor orgullo, ¿verdad? Y para nosotros también, hasta este punto donde le vemos hoy en día ya formando parte de una orquesta. Él está avanzando, en todos los aspectos lo digo yo. Quiere tener su grupo. Y puede tener, ¿por qué no? Está empezando y claro que sí puede cumplir. Mi plan es trabajar, trabajar a full, hacer un show, cumpleaños, serenatas, festivales. Por el tema de ayudarle a mi mamá. Como se dice que yo soy el mimado acá de la casa, ahora quiero mimarles a ellos. Sueña con integrar una orquesta sinfónica. Con el tiempo él va a estar capacitado. Le pagarían por hacer lo que a él le gusta. Yo veo algo muy lindo para él. Se apasiona mucho por la música. Le gusta mucho lo que está haciendo. Yo valoro mucho el sacrificio que él hace. Aunque no cualquiera con su situación se desenvuelve así como él se desenvuelve. Estamos todos con él por el amor que todos sentimos hacia él. Y lo que más queremos es que él sea feliz, cumpla sus sueños y lo va a lograr porque es un campeón. El amor de mi familia es lo que me da fuerza para levantarme todos los días. Y seguir con ese sueño de vivir de la música. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.